El escenario está listo, que empiece la función, escenario deportivo, el deporte al descubierto. Saludos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este escenario deportivo de hoy día lunes, arrancando semana, una semana que estamos segurísimos, ya lo hemos comprobado, se nos va a ir rapidísimo porque hay fútbol a mitad de semana, fútbol el jueves, fútbol el sábado, fútbol el domingo, que bueno que hay fútbol, que tal compañeros, buenas tardes, como están? Dale Alex, no usted siempre es el saludo, don Alex Mazón, lo veo hoy como siempre, muy contento, como siempre, así es, los lunes saludos, buenas tardes oyentes y televidentes, los lunes es el día, no me acuerdo, yo dije, desempolvar camisetas, cosas así por el estilo, así que aquí estamos, para hacer de frente, el día yo lo dije, y yo no dije eso, precisamente, y yo no me acuerdo que usted lo haya dicho, sobre todo si lo aplicamos, sobre todo, también, si soy yo si lo digo, yo si lo dije, bueno aquí estamos, gracias a Dios, del día que sea, aquí estamos, en escenario deportivo, buenas tardes don André Aguilar, Gracias Memo, buenas tardes, buenas tardes para todos los amigos de Monumental y de Canal 2, yo sé que hoy, ustedes vienen muy felices, y quieren también como picar a Alex, Alex, es que lo quieren picar a usted, Le apuesto que hoy se habla de fútbol internacional aquí, vea, me apuesto lo que usted quiere, Alex, debo reconocer que Memo pegó el resultado de UCR Cartaginés, empate, lo dijo, recuerda que para él no existían los empates, lo pegó, lo pegó, UCR Cartaginés, UCR, Que era un partido difícil, claro, claro, André no está diciendo eso, le dije a Hernán, que fácil, fácil, y por mucho, Pérez Ledo le ganaba a Carmelita, por mucho, así, ahí está grabado, por mucho, es más, en el resultado que no atiné, en el pronóstico que no atiné, fue el del Uruguay de Coronado, que sí jugó bien, y yo creí que lo iba a jugar bien, El que por aquí sí dijimos que ganaba Uruguay, por las condiciones de la cancha, y en cuanto al tema del herediano, el tema del herediano, yo quiero ver a Memo ahora cómo va a ser, es más, la comparecencia de Memo va a ser esa, a ver si nos convence lo del herediano, No, no se pueden pegar, no se pueden pegar todos, Ok, usted no falló, usted falló el del herediano, Sí, ¿En serio? ¿Qué dijo usted? Y los tres que pegué. ¿Qué dijo usted del herediano? Que debería haber ganado, sí, debería haber ganado. No, que ganaba fácil. Y los tres que pegué, y los tres que pegué no sirven de nada, no sirven de nada. Un cinco es una buena nota, el 50%. No, ahora hablemos de los que pegaron ustedes. Sí. Bueno, yo pegué Uruguay. Ok. Pegué Universidad de Costa Rica. ¿Usted dijo que empataban? ¿Ve? Dijo que no. Le dije que los lunes es el día que no me acuerdo, ¿verdad? Dios, Dios. Pegué el de esa prisa. Ajá, tres. Este... No, el de la liga y herediano, dije que iba a estar muy parejo. Sí. No dije que empate, nunca dije que empate, pero sí que iba a estar muy parejo. Pero me equivoqué porque fue muy superior la liga. Ah, bueno, bueno. En el de Pérez Celón también parejo. Ajá. ¿Me equivoqué? También. Ah, y que ganaba Santos a Limón. Claro, ese lo pegamos. Porque históricamente recuerdo que dije que Santos va montado sobre Limón. Ok. Cuatro. Ahí está lo que yo dije. Cuatro. Está bien. ¿Cuál fue la diferencia mía con Alex? Voy evadiendo, evadiendo. ¿Cuál fue la diferencia mía con Alex? ¿Usted pegó cuatro también? Ah, no, ahora dijo todos. Ahora dijo, ahora todo lo dijo clarito. El lunes es el día que yo dije cosas y que no me acuerdo. No, no, no. Entonces depende de la conveniencia. ¿Usted no se acuerda de lo que yo dije? Vamos a tener que trabajar bajo grabación. No, ahí está todo grabado. Porque ahí ahora en An pego casi todos. Yo fallé en dos. Fallé en dos. Fallé en el de Cartaginés. ¿Usted pegó cuatro? Sí, señor. Qué bueno. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Empatamos, empatamos. Todos los seis, todos los seis. No, no, igual que Alex. Pero el que más me conforta es el de Alajuela porque todo el mundo pensaba que el Herediano y que el Herediano, la liga venía de perder. Y yo sí me imaginaba un partido de esa forma. ¿Cómo le conforta? Del análisis previo que hice. Ah, ok. Ya. Por la condición del equipo. Aquí lo analizábamos que le iba a hacer mucha falta a Pablo Salazar y el caso de Yendry. ¿Medio equipo? Medio equipo. Bueno, quedémonos ahí, quedémonos ahí, quedémonos ahí. Se manda. Quedémonos ahí, este... Don Glenn, dele. Glenn, ¿a dónde estará Glenn? Si alguien conoce a Glenn Montero, por favor, que le avise que vayamos al tema del día. El tema del día. En ese partido, ¿debe ser Dester Luis el titular de la liga? ¿Qué pasa en la definición con la liga deportiva lajuelense? ¿Quién es la figura manuda en este inicio de campeonato, don Andrés? La figura de la liga no la encuentro todavía. Me parece que no hay un jugador ahorita que esté destacando, como lo hacía Alcaya, como lo hacía Venegas en otras oportunidades. Creo que Alajuela no está dependiendo de un hombre. No hay un hombre enrachado en este instante en la liga deportiva lajuelense. Pero en lo de Dester, yo sí creo que debe ser el hombre estelar. Se ha armado, pues, mucha polémica, mucha confusión, muchos comentarios acerca de Alfonso Quesada y de Dester Luis, tomando en cuenta que Pemberton no puede jugar en la CONCACAF. Veo en mejor estado anímico a Dester Luis. Respondió bien. Es el hombre que tiene más chance. Podría tener hasta cinco partidos. Pero dice Escoa Ramírez que lo utilizó porque el tema de la rotación era el que correspondía, Dester Luis. Yo me quedo con Dester, Alex, independientemente de lo que pase con Alfonso en el terreno de juego. Yo alinearía a Dester Luis. Alfonso dejó pasar el tren. Un muchacho que ya con 26 años, que se ha tenido grandes expectativas con él, que ha sido guardameta de selecciones menores, y que había sabido esperar su oportunidad. Lamentablemente, circunstancias han hecho de que no pueda consolidarse. Entonces, pierde la oportunidad para este partido de CONCACAF. A mí me parece que Dester sí la aprovecha. Tampoco fue muy exigido, pero qué más puede pedirle el técnico a un guardameta que tuvo cinco, seis balones en las alturas y las resolvió bien. Un par de jugadas un poco apremiantes. Tal vez en la primera sale mal, en la que tuvo el panameño... Es la que saca a querer. Rarísimo salió Dester. Salvo en esa jugada, el resto del partido me parece que cumple bien, porque tampoco tuvo mucho trabajo. Y digo que Alfonso pierde la oportunidad porque él fue el que la terminó perdiendo. No fue que se le hicieron perder ni nada por el estilo, sino que él la dejó pasar, y ahora creo que Dester, con esa opción que le dieron, debería ser el guardameta titular. Es que a uno le parece que este asunto es así. Usted está ahí y tiene que responder de una vez. Tiene que responder de una vez. Como el caso de Navas. Cuando el Levante lo necesitó, pum, llegó y respondió. Si el Madrid lo necesita, tiene que llegar y responder. Ahora, el guardameta está para eso. No para que ustedes lo pongan. Ah, no hay que darle más chance. No, se vio mal, pero vamos a darle más chance. No, no. Lo ocupó de una vez. Y realmente los balazos de la liga en el escenario de CONCACAF realmente son importantes y se van a dar. Entonces, deja dudas, ¿verdad? O sea, llegó, apareció Quesada, dejó dudas. Aparece Dester, entonces se trata del que menos se equivoque o del que responda más rápidamente también. Y voy por el lado de Dester más que el de Alfonso Quesada. ¿O no, Hernán? Concuerdo en la mayoría de las apreciaciones que están haciendo andan muy acertados en este inicio de lunes. Básicamente porque finalmente... La santa palabra la tiene Hernán. Porque al estar todos de acuerdo, entonces como él también coincide, entonces estamos acertados. No puede ser que los cuatro estemos desacertados. Yo más bien creo que esa brocha que pasó es para traer el puñal. No, no, Hernán. Ahí viene, en medio también. Tan raros hoy ustedes. Siempre nos dicen lo menos que estamos extraños. Todos los días estamos extraños. ¿No le dijeron que era camisa verde? Extraños. ¿No le dijeron que era camisa verde? No, no me dijeron. Extraños. Sí, Hernán. Lo que les gusta es que no concuerde con ustedes. Es que sea muy fácil. Está fácil porque a lo largo de los partidos, especialmente para lo que es con CACAF, para lo que es con CACAF, la liga tenía dos posibilidades. O sea, tiene todavía. Las dos posibilidades están vigentes porque Alfonso Quezada está vigente todavía para eso. Pero dentro de lo que el técnico tiene que darle de continuidad a los jugadores, ya no va a poder alternar a los tres. Por lo menos un par de partidos. No sé cuánto le pusieron de castigo a... Dos. Dos partidos. Que ya los cumple el miércoles contra Cartagines. Bueno, y acelerar al guardameta y lo que yo he visto particularmente de Alfonso, me da la impresión de que en el juego con los pies está más hábil. Dexter Lewis lo vi con más confianza en los partidos que ha jugado, que es muy importante esto en la Liga Deportiva Alajuelense, porque la Liga se apoya mucho en el guardameta. Y no está más hábil en sus movimientos normales. No está más ágil, digamos, en todo. También, sí, sí. Parece que Alfonso a veces se parece un poco pesado. Yo recuerdo que les decía que Alfonso me parece que le faltaba velocidad. No sé si lo dije al aire o lo comenté con ustedes cuando íbamos ahí de camino, que lo veo, no está rápido de reflejos. No está tan rápido de reflejos. Y en esa disputa me da la impresión de que Lewis está ganando el viaje. Finalmente estaba ganando el viaje. Y yo sí tengo un jugador que para mí en Liga Deportiva Alajuelense marca diferencia. Se llama Ariel Rodríguez. Yo sé que a usted no le llama mucho la atención a ese tipo de jugadores, pero a mí sí. ¿Por qué? Y yo creo que él pesa en la dinámica, en el juego de la Liga Deportiva Alajuelense. No, es que como usted no mencionó, ni usted mencionó, ni usted mencionó, entonces yo sí menciono un jugador. No, pero a mí se me llama la atención. Se me llama la atención. La pregunta que me hicieron a mí fue lo de Excel Lewis. No. A mí fue lo de Excel Lewis. Par de las dos, par de las dos. No, bien, bien me preguntaron por qué Excel Lewis. ¿Usted cómo lo planteó, Guillermo? Planteó todo. Vamos a tomar en cuenta. Planteó todo. Los jugadores que anotan, solo porque anotan, entonces ya hay que tomarlo en cuenta. No, ve, ahí sí ya no estoy de acuerdo con usted. Hay que tomarlo en cuenta. Pero tampoco estoy de acuerdo con él. ¿Cómo, cómo? ¿Qué anota? ¿Cuál que anota? Sí, sí, sí. Que solo por la anotación del sábado. Él no anotó. Él no anotó. Ah, no, no, no. ¿Y quién anotó? ¿Quién anotó, entonces? Entonces, cada jugador que anota, entonces yo tomarlo en cuenta. No, no, no. Yo no he dicho por la anotación, Guillermo. Yo no dije por la anotación. Pero claro, ahora que anota. Ni siquiera me he acordado de la anotación. Ahora que anota, usted no menciona. Siempre lo he mencionado. Antes no había anotado. Siempre lo he mencionado como uno de los jugadores importantes en la liga. Lo que pasa es que usted es más fácil tomarlo en cuenta ahora. No lo escucha. Es más fácil tomarlo en cuenta ahora. Ahora sí. No. Que por cierto, esa bola que era, claro, ahora es esa bola que toma mucha velocidad en la bola. Un misil. Buen gol. De eso no hay duda. Buen gol. Pero, 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 pero. Pero Ariel sí es un hombre creo que casi indispensable en el esquema de la liga. Ah, bueno. Ya usted está dando argumentos también. Argumentos. Es que no lo dejaron a usted. No lo dejó Memo. Memo no lo dejó argumentar. ¿Por qué Guillermo se acordó del gol? Memo no lo dejó argumentar a usted. Porque él sí se fija en los jugadores que hacen un gol para decir si está mejor o no mejor. Yo no. Yo analizo otras cosas. Termina, Hernán. A ver si me convence. No, 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 no. ¿Para qué lo voy a convencer, don Guillermo? ¿Ariel no saca de eso? Estoy planteando, estoy planteando una respuesta a la que Alex dice que no se había planteado a él, a la que André contestó de una vez y no sé si usted dijo, porque no recuerdo si dijo a algún jugador que le llamara o no le llamara la atención, ¿verdad? Esa es la figura para mí del equipo de Liga Deportiva La Juelense por lo que pesa en el juego en términos generales, no por el gol que hizo. Usted sabe que Ariel Rodríguez es un jugador muy alto y a pesar de eso nunca está en el área en los balones fijos porque él es el que los cobra. En perecele, don Ariel Rodríguez llegó a tener muchas asistencias porque cobraba los tiros de esquina y los tiros libre y con la estatura de él uno pensaría que más bien es uno de los hombres que tiene que llegar a cabecear o a finalizar la jugada y no, al contrario. Él es un hombre supera el metro ochenta y es el encargado de la táctica fija en la liga. Lo podría aprovechar Oscar Ramírez buscando el cabezazo de él porque es muy alto pero lo utiliza también como lo utilizaban en perecele, don que es el que cobra la táctica fija en la liga. Ahora sí voy a contestar esa parte de la pregunta. Sí, me parece que si hay figura importante en la liga yo tengo dos. El equilibrio que le da Ariel Rodríguez porque usted lo ve cómo está acomodando sus compañeros durante el partido y cómo se ubica él también cuando no tiene el balón su equipo y hay otro que yo no puedo dejar por aparte que a lo mejor no haga goles que es su función por la posición que tiene pero cómo incomoda al equipo rival y cómo desestabiliza la zona defensiva como es McDonnell. A mí me parece que McDonnell en este momento por todo lo que ha estado alrededor de él por todo lo que ha habido de alguna forma uno piensa yo pienso perdón que desestabiliza la zona defensiva del equipo rival que lo desconcentra. Pero ha influido mucho en los resultados ¿se siente que ha influido? Dentro del trabajo del equipo estamos hablando estamos hablando entre el trabajo del equipo mientras marcan a McDonnell yo vi a Guillermo Ortiz hacer dos o tres descolgadas por el lado de la derecha vi a Keiner Brown que me parece cumple cumple pero lo vi haciendo faltas también o marcando en forma innecesaria cometiendo faltas en forma innecesaria cometió un error barbarísimo ¿verdad? que no lo observe el árbitro la televisión captura una jugada especialmente la primera hay dos faltas de Keiner sobre McDonnell la primera era si lo ve el árbitro por supuesto que no la vio eso era penal y expulsión eso fue una agresión de Keiner que no entendemos ¿sabe por qué lo hace? me parece porque es McDonnell me explico pensó más en lo de McDonnell en todo lo que ha estado alrededor de McDonnell estos últimos tiempos que en la parte deportiva que en la forma en que tener que marcar tal vez para molestarlo y que se salga de casillas como dicen casillas me suena a eso este uy ¿se da cuenta? que en algún lugar tenía guardadito el puñalito ¿se da cuenta? se lo admití se lo admití ¿por qué me pide perdón? ¿por qué me pide perdón? a mí y sigo y hubo otra donde lo esperó le puso el cuerpo no es tan grave pero la primera sí porque estaba que el juego no tenía ninguna inclusive trascendencia de la jugada y le pegó un manotazo no sé si tuvieron alguna oportunidad de ver la repetición de esa jugada innecesaria la falta de Keiner lo de McDonald ha sido un jugador que sí es importante cuando está en la cancha yo también lo considero así pero pesa muchísimo para mí si tuviera que hacer un orden pongo primero a Ariel ya lo dije y después pongo a Keiner Gutiérrez a Keiner Gutiérrez vean que ahora está jugando de lateral lo están tirando sobre la banda pero Keiner ha sido un jugador muy estable le ha dado mucha seguridad a la defensa y aportan ofensivas también que no es obligación bueno también ha aportado en ese aspecto yo creo que por ahí anda para mí los jugadores que más pesan en liga deportiva de la jonesa en estos momentos y que hay que destacar alguna figura creo que por ahí en estos dos resaltaría yo perdón perdón Ariel y Keiner oiga pero que fácil es señalar Keiner no hizo gol que fácil Guillermo aquí hace se hace el guión y que fácil es todo lo bueno y por qué no lo malo porque en la liga hay jugadores que para mí todavía no están por qué no poner quién está desentonando en la liga o quién no está a su mejor nivel yo tengo un jugador que para mí hace rato no está en su mejor nivel claro dígalo usted mazón claro anímese a decirlo usted para mí Johan Venegas este arranque de torneo no es bueno coincide hizo bueno el primer partido el segundo no sé pero para mí Venegas está en otra cosa no sé si es la posición que arranca un poco más de atrás pero para mí Venegas para mí rindió mucho más el torneo pasado que lo que ha rindido tanto así que lo llevaron a la selección y es que hubo muchas posibilidades de que saliera también del país creo que Johan Venegas estuvo ahí con algunas opciones de salir del equipo rojinegro hasta se habló de Italia señalar un jugador en la liga si lo tienen porque puede ser que usted me diga no no todos están parejitos no me parece hay algún jugador Venegas Venegas el que no veo en el nivel el Calla le doy el beneficio de la duda por la lesión que tuvo que viene saliendo lo han estado utilizando muy atrás pero el caso de Venegas y el mismo Ortiz no sé si Ortiz le hace falta como el ponche ahí al frente ha tenido velocidad ha sido un hombre que desequilibra pero tampoco lo veo como como en el momento idóneo para que la liga le pueda sacar el máximo provecho anotando a José Guillermo Ortiz pero lo de Venegas sí es evidente el bajonazo que ha tenido no participa no es el hombre desequilibrante que marca diferencia en el uno contra uno que llega a la línea de fondo que busca anotaciones no le está costando está como bloqueado Johan Venegas en la liga no sé si ustedes también lo ven de esa forma yo estoy de acuerdo con la apreciación no estoy de acuerdo estoy de acuerdo con la apreciación de que no hemos visto ese jugador ¿por qué se ríe Guillermo? no es que vio Alex vio Alex la respuesta de Alex no fue respuesta yo pregunté ah no está de acuerdo fue lo que dije yo está bien es lunes es que creo creo que ante la risa suya cuando usted mencionó lo de Casillas no jugó Gavas no jugó Gavas no jugó Gavas no jugó uno pensaría que Gavas debería jugar contra él el juego de Ortiz también creo que no ha alcanzado el nivel no ha estado quizás uno le ha dado como un compás más de espera a Ortiz aunque ha tenido bastantes posibilidades seguramente para el técnico en el rol que lo ubica le cumple le cumple le satisface pero si es cierto a mí lo de Johan creo que le ha costado aquí había señalado no sé si usted recuerda Alex usted que tiene buena memoria y se acuerda cuando uno dice o no dice algo este de eso se trata de eso se trata esto no es sarcástico usted lo siente así memo no 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 memo y la risa ve la risa ve la risa se da cuenta Alex lo estoy advirtiendo hace rato yo si me acuerdo lo que digo y lo que dice la risa que él arrancando más de atrás le puede complicar porque lo han puesto como a volantear en algún momento o sea en algún momento y entonces le cuesta ahí le cuesta no sé si se le hace más complicado el juego o es menos efectivo pero si le ha costado no es el mismo Johan Venega que produce desequilibrio constantemente ha estado intermitente ahora se habla de jugadores polifuncionales hace rato hablábamos el tema de Rooney Mora que por el centro no y por los costados si y entonces si Johan Venega le cuesta en una posición y en otra no no es un jugador polifuncional hay zonas en que le pueden hacer un poco más difícil el juego pero dentro de lo que tenía el herediano para el partido usted era puesto a Lagos desde el inicio no porque dentro de la planilla con la que contaba Mauricio Reyes dice si había un hombre que pudiera utilizar ese puesto era Rooney Mora ahí adelante claro vendido pero no es pero no es la posibilidad de él no es la posición de él y Vianney Blanco y ves que quedó muy marcado después de un partido que hizo y ahí mismo en Heredia no le fue bien y ya se le cuestan las posibilidades a Vianney no acuérdese que también como dice André últimamente se dice que se protege al jugador ¿qué pasa con Larín? ¿estaba en banca? ¿estaba en banca? ¿estaba en banca? ¿sí? no sé ¿no sabes? no ¿se acuerdan que espero que Alex lo recuerde que según una fuente que teníamos ahí de la liga ellos querían que para ese torneo a la liga que no le alcanzara apenas que ojalá le sobrara es decir una liga deportiva a la jolense que no tuviera solo para el gasto ¿y qué tenemos de la liga? no ha sido solo para el gasto pero superior yo vi la liga superior a Heredia o sea está igual la liga está igual no 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 la veo tan metida atrás defendiendo un resultado memo vea que pudo hasta el calle hacer otro gol usted le llamó la atención de la liga la alineación no o sea le voy a decir no la salida agaba así la ausencia agaba así la atención de José Guillermo Ortiz Armando Alonso Johan Venegas McDonald McDonald y me falta un jugador ahí todavía Matarita no pero es que es lo que ha estado utilizando bueno Matarita es lo que ha estado utilizando si me llamó la atención si me dice que me llama la atención la ausencia de Agabas cinco jugadores con características ah pero señor hace cuánto lo venimos señalando hace rato lo venimos señalando eso mismo si porque nada más quita el calle y meta a Agabas y era lo mismo era lo mismo lo que ha utilizado la liga de que arrancó el torneo hay un jugador que también se pierde que es Álvaro Sánchez que era punzante es que lo que ha utilizado es de que arrancó el torneo Hernán y a mí se me hace que ese es el equipo que va a jugar contra pero yo le digo con lo que dice que si a la liga no le sobra o le falta o le queda debiendo si es contra el herediano y le gana apenas yo no lo veo tan mal como apenas como eso que dice que no le sobra a la liga para ganar a los rivales que tal vez lo hace a penitas si a la juela le gana apenas al herediano yo no lo veo malo porque el herediano es un buen equipo le ha tenido en las últimas temporadas como también hay un pique aparte entre el herediano y al ajuelense ya si usted me dice le gana apenas a las pumas y le gana apenas a perecele don y le gana apenas a limón ahí si habría que cuestionarse más pero contra el herediano yo creo que son fuerzas relativamente a parejas y se le perdona que contra esos equipos gane apenas no apenas sino que se han ajustado los resultados pero el partido más apretado honestamente no vi al herediano ojo que pudo Bernie Scott empatar el partido y pudo y pudo Armando Alonso Armando hacer el 2 a 0 pero la tuvo Bernie faltando 10 minutos cuando uno dice que a esa hora el partido herediano la liga ya tenía que haber resuelto ya tenía que haber resuelto el partido esa es la impresión que yo tengo porque yo no vi bien al herediano yo no vi bien al herediano Esteban Ramírez dice que no están Armando Juego Colectivo ¿Quién? Esteban Ramírez que no ve el juego en conjunto del equipo que les está costando y era clarísimo el herediano está fracturado no le ve a usted ese juego de conjunto las paredes las sociedades triangulaciones no ustedes no lo ven el herediano cada quien busca por su parte dice Mauricio Wright que si todos vimos lo mismo el sábado el herediano debió ganar bueno él vio algo aparte totalmente diferente a lo que vimos todos no haber perdido no haber perdido no haber perdido aquí me dice Ariel es el referente como trabajo para aquí pues McDonald y a McDonald se le unirá calla dicen de comentario Alvin Sandí dice que Porfirio jugó muy bien Porfirio López no no Porfirio en cada partido comete un error le salvaron ¿verdad? pónganle atención que si hay jugadas que por autosuficiencia que creen que tiene se complica y le crea problemas y ponga la atención que en muchos partidos ha pasado se la compro Alex se confía a veces se confía se la compro Alex se la compro Alex se confía muy buen muy buen como fue que dijo autosuficiente esa palabra porque él considera a veces que llegar a la pelota o tener el balón le da ya la ventaja la ventaja la seguridad y muchas veces él compromete el juego en defensa porque no la da rápido porque no la da de primera no sé si le llaman la atención es un buen jugador es un buen jugador pero sí compromete en algunas oportunidades el juego en la defensa de la liga deportiva de la jolense el que le puso ese mensaje habla de la figura de Mcdonald entonces el referente es Ariel Rodríguez y en trabajo de conjunto Mcdonald el referente no es igual a la figura no sí parece sí yo estaba viendo el partido el primer tiempo lo vi a la parte de los aficionados del herediano ahí debajo de las cabinas y bueno si Mcdonald escuchara todo lo que le dicen estoy seguro que se sale de la cancha se sale de la cancha a ver quién es la persona que le grita que le ofende que le dice cosas este pero tengo mis dudas de que se pueda escuchar realmente pero es increíble cómo tratan a Mcdonald maricón tráigase una bolsa póngasela en el pelo su mamá le ayuda en el pelo o le faltó el champú y juguetal le ayuda a hacer su trabajo de juguetal para abajo no lo trataron a Mcdonald no lo trataron y cuando se va de cambio también no lo trataron de esa palabra para abajo no lo dejaron de tratar durante todo el partido es un gol muy incómodo y uno se sorprende de la forma como trata la gente a los jugadores ahí en el estadio y los aficionados es increíble es increíble hasta miedo me da a mí ese es un tema bonito porque ahí lo he estado observando en redes sociales don Randall Buján es uno de los críticos en ese aspecto de que dicen que el fútbol es el deporte por excelencia donde usted como que permite ir a ofender a alguien ir a ofender ¿verdad? al árbitro al jugador al que le cae mal y se une gente que uno dice que extraño ¿verdad? como que tal vez uno maneja una doble moral ahí en los estadios bueno en mi comparecencia ¿se acuerdan? en mi comparecencia alguien me preguntó ¿qué es lo que no le gusta a usted del fútbol? ¿se acuerdan? no, no estoy pidiendo mucho resulta que eso fue lo que yo dije yo señalé la forma en que tan fácil se ofende a la gente en todo nivel se ataca de una forma que yo me quedo asombrado de las cosas que se dicen gritadas insultos daño a los caras retos es decir es muy denigrante cae el gol cae el gol de la liga y la afición de la liga que está por un sector empieza a celebrar liga, liga cantar viva la liga no sé qué los cánticos normales de cuando a la juela hace un gol y ya los aficionados del herediano cállense ya está bien ya vagabundos vayan busquen oficio porque había mujeres había mujeres y si no y si no les gusta venga y ahí está la calle ahí está la salida totalmente libre un hombre a una mujer un hombre a una mujer un herediano a una mujer liguista y le decía vaya busque oficio de todo le decía ya cállese cállese yo estaba totalmente sorprendido estaba indignado de lo que sucedía ahí en la gradería pero eso pasa en todos los estadios sí, sí, en todos lados debajo de las cabinas un muchacho retando a una liguista simple y sencillamente porque estaba celebrando el gol de la liga en relación con los insultos a McDonald hubo insultos racistas porque eso está bien lamentado no, no lo escuché si el árbitro los escucha puede llegar y detener el juego ahí sí no y cambian las cosas ahí sí no ahí sí no más que todo se metieron con la mamá de él y se metieron con el pelo de él y se metieron con el pasado herediano también de Jonathan McDonald que estoy seguro que escucha a Alex todo eso fácilmente se brinca la malla y va y busca a esos aficionados estaba sorprendido yo tal vez los escuche pero ya la ya aprendió sí, sí, ya no se puede estar reaccionando así ¿verdad? durante ese es el equipo titular de la liga para enfrentar me dice Daniel Martínez que Gavas estaba lesionado por eso no jugó así se entiende ese sería un cambio y quién sale para mí es muy cerca Hernán quién sale sale Ortiz en estos momentos puede ser Ortiz puede ser Ortiz sí, puede ser Ortiz y es curioso ¿verdad? en Alajuelense un jugador que que como no sé termina para mí jugando bien el campeonato que es Álvaro Sánchez y le cuesta a los partidos que lo hemos visto le ha costado a Álvaro Sánchez otra vez meterse en la dinámica vamos a preguntarle a los aficionados si Luis debe ser el guardameta titular de la liga usted no me contestó no me contestó ¿qué pasó? hay algún jugador que yo se la recuerdo hay algún jugador que para usted no esté a nivel en la liga sí claro ese de Benegas me parece también está Benegas Benegas está de acuerdo y quién dijo que si eres referente tenía referente en la liga igual que André yo todavía no veo figura en la liga es que a veces algunos ven cada vez que pasa alguien por el enfrente lo ven como figura y porque haga un poquito no el gol el gol o haga un golcito entonces ya es la figura no no a mí no me convencen tan fácilmente no no hay que ser más exigente con los jugadores sí a mí tampoco me convence fácilmente aparecen en un partido y desaparecen en el otro y así no se vale a mí también con usted estoy en esa así a mí por un golcito por un golcito no me convence a mí me convence un jugador como Alpizar por los buenos goles que hace esa es otra cosa ¿y de qué equipo? del Uruguay de Coronado me dice Fabián Paniagua que a Esteban Ramírez los zapresistas también lo tratan muy mal vea que es que no es que estamos señalando a una afición en específico sino que la forma que a Esteban Ramírez también en el zapresa lo tratan parecido buenas tardes buenas Alex ¿cuál es su nombre? Adrián Peralza eso Adrián ¿qué fue? no fue el sábado Alex qué tristeza aquí me tienen preparado hubiera llamado más tarde para que me ayudara porque ya me la tienen montada y eso demuestra que no es este nada ¿verdad? mire para mí Dexter se ganó ayer un este un metro más para ser titular contra el DC United este Alfonso le dejó ir con esa jugada tan tan tonta tan sin sentido y no no ha demostrado lo que nosotros esperamos de él me quedo con el negrito muy bueno el negrito el sábado muchas gracias a Adrián Peraza por esa participación vamos a recibir otra llamada no vamos a esperar ahí a los amigos que quieran llamar y participar 905-222-00 en su número de teléfono Luis ¿cuál es cuál es el guardameta de la liga? ¿luis o que sea? ¿que sea o Luis? adelante Hernán ¿aló? ¿qué digo? no sé creo que llamó como fuera el sistema solar de los que andan corriendo y no tienen buena señal ¿habrá otra llamada? ¿sí? eh buenas 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 una pregunta para Alex ¿cuál es diría usted que fue este por qué perdí el Real Madrid digamos los puntos de su experiencia pero ese no es el tema mi amigo lo tenemos más tarde ahora más tarde se lo contesto ahora más tarde se lo contesto nosotros no estamos diciendo nada del partido nadie recordó ya más el juego lo está recordando ese aficionado ¿verdad? no se enoje con nosotros no me enojo memo veamosle que participe directamente en el tema Luis o Quesada Dester Luis o Alfonso Quesada ¿cuál debe ser el guardameta de la liga deportiva alajuelense don Andrey Aguilar gracias buenas tardes una con tres ¿con quién hablamos? con Luis Andrey eso Luis ¿de dónde? Heredia adelante amigo con este tema el portero debería ser que esa lo que pasa es que mentalmente él no está para jugar y se quedó en promesa entonces porque no hay otro va a ser de muy bien muchas gracias a Luis desde Heredia apoyando a Alfonso Quesada para él pero sí Dester bueno buenas tardes su nombre Mario Vindas don Mario ¿cuál sería el guardameta de la liga? el morenito de Dester Dester Luis y quiero ¿puedo decir algo? dele algo que fuera le deberíamos de hacer un homenaje a este señor Cancela que tú daste de jugador calidad de jugador que no cosa ha dicho muy bien Cancela convencido con Cancela de las excepciones que vienen de afuera tiene razón y que han dado buen rendimiento vamos a ir a estos mensajes porque tenemos yo sé que están como locos ustedes por tocar un tema más adelante entonces vamos a mensajes para llegar pronto a este tema y varios ya casi estamos de vuelta no podemos adelantar este ve 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 no podemos adelantar el redón ¿qué le pasó hoy o no? digo yo porque usted dice no, no nadie está aquí ansioso ya pasó eso ya pasó claro vamos a llegar más rápido ya casi regresamos vamos a llegar más rápido al tema yo creo que sí escenario deportivo no 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 Gracias.